Las cámaras de seguridad captaron cuando un ladrón arranca los espejos de una moderna camioneta. Miren muy bien, el sujeto tenía un cómplice que estaba en una mototaxi. El delincuente recorrió la calle varias veces hasta que encontró el momento perfecto para cometer el robo. Y ahí con gran fuerza y violencia es como jala los espejos de una manera realmente sorprendente. Y se los lleva y en cosas de segundos realiza este robo. Con mucho ojo porque lamentablemente estos sujetos proliferan en toda la capital y en todo el país.